Yo crecí en este ambiente, entonces aprendo en este espacio una serie de valores que me mantienen hasta hoy en día en pie. Uno principal que es la solidaridad. Somos muy pocos los que habitábamos en este lugar y tenemos que ayudarnos siempre porque si se cae un animal a la quebrada tenemos que ir a donde el vecino que nos venga a ayudar y así no sea en pedazos lo vamos a sacar igual. No podemos estar enemistados porque nos necesitamos y la palabra es ley, o sea no hay documentos que se firmen, aquí no hay notarías en el campo. Entonces si acordamos que mañana nos vamos a juntar para poder arreglar el camino, para poder salir con la carreta con leña para abajo, eso se hace. Entonces todos esos valores que yo voy descubriéndolos después porque como crecí en ese ambiente no tenía conciencia hasta que llego más a la urbe y empiezo a, decido estudiar una carrera como dirección y producción de televisión, decido hacerlo porque siento que tengo algo que contar pero aún no tengo la claridad hasta que empiezo a relacionarme más con la urbe y empiezo a notar estas diferencias que hay con la gente de la urbe. Entonces digo bueno voy a tener que empezar a contar lo que yo creo que es lo correcto y lo que a mí me ha mantenido en pie y cambiar desde una realidad tan sencilla como la vida en el campo a este mundo que es tan competitivo y que es tan desleal. Entrando más en este tema de la causa mapuche que tiene tantas lecturas muestro el caso de Galvanino Raimán que es un dirigente mapuche porque me gusta mucho su discurso, él tiene un discurso muy conciliador, no está por la violencia sino más bien por el diálogo. Así Juanito vivió su infancia en el monte sin mucha comunicación con la gente de su comunidad, sin embargo ya a los 14 años puso mucha atención en los discursos de las organizaciones de su pueblo, lo cual lo llevó a ser un destacado dirigente en especial en las recuperaciones de tierra para las comunidades. Queremos que la autoridad lo tome en cuenta y esperamos que también todo Chao Menechen lo ayude. Y lo estuve siguiendo durante un tiempo, más de un año, en distintos escenarios y este señor lo muestro en esta serie que también es uno de los últimos trabajos que a mí mucha satisfacción me da porque me siento parte de esta causa mapuche que tiene un objetivo común que es defender la naturaleza y el territorio entendido no sólo como la tierra tangible que nosotros tocamos sino todos los valores que ello conlleva, ya sea el respeto a la naturaleza pero también a los espíritus que en ella conviven. Nosotros queremos seguir viviendo ahí, desarrollando nuestra cultura, desarrollando el idioma, seguir subsistiendo como pueblo, ahí con nuestra familia, yo, mis hijos, mis hijos y mis hijos. Bueno, siempre el documental ha sido más de mi gusto porque puedo mostrar personas reales, situaciones reales y porque también me permite verme a mí mismo, o sea, muestro a las personas que evidentemente hablan o resaltan los valores que a mí me interesa transmitir o con los que quiero trascender.